En el modelo de datos de excel podemos añadir también campos calculados, fijaos, me voy al modelo de datos, aquí no hay nada en esta hoja de cálculo pero si tengo un modelo de datos lleno de tablas, me voy a la tabla de tallas de orden y aquí voy a calcular por ejemplo, quiero calcular el, pincho aquí arriba y pongo igual precio unitario por cantidad por paréntesis uno menos el descuento acuerdo, ya me va poniendo y fijaos que con, le doy a enter y aquí me vengo aquí arriba y le digo que se llama precio unitario, no precio total aquí puedo poner más precio unitario, aquí no vale poner más, aquí hay que poner igual, precio unitario la sintaxis no es exactamente igual que la de excel, es un lenguaje distinto que se llama DAX, por, que para las columnas ahora mismo son los nombres de campo nada más, por cantidad, si os fijáis, por descuento, voy a enter, a veces me pone el nombre de la tabla, a veces no, porque también puedo traerme campos de otro, esto le tengo que dar un formato, voy a dar formato tanto por ciento, precio unitario por cantidad por descuento, en principio estos campos no tienen descuento, pero si hubiera un descuento aquí saldría un descuento, vale, ahí sale y ahí fijaos que sale la columna cantidad, algo hecho mal, precio unitario por cantidad por descuento, así que esto es un, es un dinero, no es, perdón, vamos a ponerlo en euros y esto también lo pondremos en euros, ya lo tengo, el descuento total y vamos a poner aquí el precio de compra que será precio unitario de compra, recuerdo que no vale el más, precio, unitario de compra por cantidad, algo hecho mal, sí, se me ha colado aquí una comilla, pues fuera, precio compra, precio total compra, voy a poner el margen igual a, y ahora puedo usar los campos que he creado antes, precio total partido por precio total compra menos uno será el margen, y aquí le pongo margen y le doy formato de tanto por ciento, está esperando, me dice que no puede todavía, ahora ya, ya me lo ha puesto, le voy a quitar un decimal y fijaos que ya tengo una serie de campos calculados que incluido en mi modelo. y 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